Yo soy Lourdes Morán y soy narradora y mediadora promotora de lectura ¡Hikovichi! La señorita Aida tiene cierto interés personal ¡Te equivocas, Nagamura! Yo solo me dedico a mi trabajo Él es un jugador excelente a nivel nacional y vinimos a preguntarle ciertas cosas personalmente ¿Qué no lo recuerdas? Bueno, cuando todo esto acabe Uno de los dos tendrá ambos pergaminos Y el otro estará muerto Es algo natural Las presas nunca deben bajar la guardia, ni por un momento Esta es sopa de nido de un pájaro del paraíso Esta es una mano de oso asada, fue capturado en la montaña de las agujas Una cabeza de cocodrilo atrapado en el río Sticks y mejillón gratinado ¡Adelante, adelante! Come todo lo que quieras Permítanme explicarles Su fuerza es casi idéntica a la de 20 elefantes juntos y puede derribar a una vaca de un solo golpe ¡Ay, santo cielo! ¡Esa técnica es el Megatón Destructor del luchador Pirozki! ¡Ahora nadie podrá detenerlo! ¡Seguro lo va a matar! ¡Krillin, no te mueras! ¡Resiste, por favor! ¡Krillin! ¿Por qué mataste a Krillin? ¿Por qué a Krillin? ¡Devuélveme el no! ¡No! Número 17 Veo que has vuelto a ser el mismo de antes, ¿verdad? ¿Sabes? Tal vez me vaya muy pronto a la secundaria de la capital Así es, ya no podré verlos ¿Eh? Tampoco podremos vernos en casa Porque me iré a vivir definitivamente a la gran capital Está bien, dame tu ridícula chaqueta De hecho, si hay algo, Ned Los momentos que hemos pasado juntos han sido maravillosos Pero quiero hacerlo contigo Con el alma hecha a pedazos Lamentamos la terrible pérdida de nuestro amado Prince Que hoy nos deja trágicamente En la víspera de sus 18 amaneceres El único momento en que un arácnido se acerca es cuando quiere comer Los arácnidos son fenómenos Tristes criaturas solitarias que se refugian en la oscuridad Los insectos vuelan libres